La selección de Argentina le ganó por goleada a Guatemala 4 por 1 con doblete de Lionel Messi y Lautaro Martínez, donde Leo Messi tuvo otra noche mágica y dejó claro que quiere ganar la Copa América con su país. De esta manera empezaba todo, salía a calentar la escaloneta y todos los aficionados que estaban presentes en el estadio empezaron a corear el nombre del mejor jugador de todos los tiempos. Todo el mundo empezó a corear el nombre de Lionel Messi. Todos sabemos que esta será la última Eurocopa que jugará Lionel Messi y Ángel Di María con la selección de Argentina. Solo queda disfrutar el último torneo de estos crats jugando juntos para su país. Aquí entrenaba Lionel Messi con todos sus compañeros. El argentino se preparaba para otro show más, para otra noche mágica con la selección de Argentina. Lionel Messi con todos sus compañeros. El argentino se preparaba para otro show más, tonto su casa. El argentino se preparaba para otro show más, tonto su casa. Y también se preparaba el himno de sus diferentes países y para posterior empezar el partido aquí veíamos a Lionel Messi el capitán iba de primero comandando a todos sus demás compañeros y este era el primer gol que marcaba Lionel Messi en la noche con la selección de Argentina quizás ha sido el gol más fácil que ha marcado Lionel Messi en toda su carrera el portero después de un error le dejó la pelota servida a Lionel Messi y el crack argentino que nunca te perdona después llegaba esta ocasión de tiro libre donde Lionel Messi estrellaba la pelota contra el poste el argentino se quedó a nada de marcar este descomunal golazo de falta y atentos todos a la ocasión que ha tenido Ángel Di María el argentino se quedó a nada de marcar este descomunal golazo con su país Ángel Di María en una acrobática chilena se quedó a nada de marcar uno de los mejores goles de toda su carrera y atentos todos a esta asistencia que le ha dado Lionel Messi a Lautaro Martínez para que marcara su segundo gol con la selección de Argentina después de un primer toque Lionel Messi deja completamente solo a su compañero de selección para que marcara su segundo gol de la noche y el hermoso gesto que ha tenido Lionel Messi con su compañero de selección Lautaro Martínez el jugador tenía una mala racha de goles hacía tiempo no marcaba para su país Lionel Messi esto lo sabía perfectamente le ha dado el penal a Lautaro Martínez y el jugador le agradece de esta manera le da un abrazo a Lionel Messi por la confianza que le ha tenido y por el tremendo gesto que ha tenido el día de ayer para que el jugador argentino marcara dos goles en el partido y no podía faltar el golazo de la noche del Lionel Messi después de este pasesazo filtrado de Ángel Di María Lionel Messi ha definido con la frialdad que le caracteriza le ha volado el balón al portero por encima para marcar este tremendo golazo otro show más de Lionel Messi con la escaloneta otro show más del mejor jugador de todos los tiempos terminaba el partido y de esta manera salía Lionel Messi ovacionado por todas las personas que estaban presentes en el estadio y Lionel Messi también los saludaba a todos mientras se dirigía al vestuario con sus demás compañeros pocas horas después en el avión los jugadores de la selección de Argentina han dejado claro lo bien que se la llevan todo el mundo cantando una canción todos felices con las manos arriba algunos saltando esto deja claro que la escaloneta es una familia y ya se encuentran listos para la Copa América 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!